El día de hoy, quiero hablarles de que ustedes son, por un lado, la crema innata de los estudiantes de Guerrero. De todo el estado de Guerrero, los estudiantes de bachillerato que se animaron a hacer el examen, son ustedes los que obtuvieron el más alto resultado. O sea, volteen a ver las caras de los demás, esos son los rostros de las personas que pueden lograr cosas. Entonces, yo les recomiendo que se hagan amigos entre ustedes, que empiecen a comunicarse, que empiecen a apoyarse. Si alguien les va a ayudar en el futuro a lograr todo lo que desean, es este equipo que tienen aquí. Y segunda cosa, les voy a hablar de la más grande conspiración científica en la que están ahorita ustedes formando parte. Les platico, resulta que el concurso de las Olimpiadas de Biología fue generada porque en la Academia Mexicana de Ciencias nos dimos cuenta, yo no soy parte, pero estuve escuchando los chismes, nos dimos cuenta que hacen falta más mexicanos científicos. ¿Y ustedes tienen idea de por qué faltan mexicanos científicos? ¿Debían la fuga de cerebros? Puede ser, mucha de la gente que está muy preparada se va del país y necesitamos científicos que nos ayuden a resolver nuestros problemas. Así que decidimos, ¿cómo hacemos eso? Pues acercamos la ciencia a los estudiantes que tienen la posibilidad de hacer algo con ella. Y lo que se les ocurrió fue un concurso donde ustedes pudieran recibir un premio, por un lado de reconocimiento, pero por el otro lado de formación académica, de que ustedes quieranlo o no, es más, incluso aunque no quieran, se van a poner adelante de la generación de la que forman parte. Entonces me da muchísimo, muchísimo gusto recibirlos, porque incluso aunque no sean el que gane el primer lugar, cada uno de ustedes se va a ir de aquí con una gran, gran ganancia en conocimiento y visión de qué es lo que pueden lograr.